En 11 años, el precio de los alimentos se ha incrementado 137%. Esto se traduce en 850 millones de personas en todo el mundo sufriendo desnutrición. Esta crisis alimentaria está directamente relacionada con la crisis económica. ¿Cómo? Si el precio de los alimentos se incrementa, el salario de una persona ya no es suficiente para comprar los mismos alimentos. Esto implica trabajar más y comer menos. Si una persona come menos o con menor calidad, no solo su salud se perjudica, también disminuyen sus oportunidades de desarrollo. Está demostrado que una persona con daños irreparables en su cerebro y cuerpo, una condición conocida como retraso del crecimiento o desmedro, reduce su productividad en un 20%. Un país entero con menos de productividad puede encaminarse a una crisis económica y alimentaria. El G20 es una oportunidad para actuar. Levanta la voz para que el mundo te escuche. La estrategia es unirnos y hacer escuchar tu voz, la voz de los jóvenes. Save the Children te invita a que hagamos juntos un llamado a los líderes del G20. Si quieres expresar tus ideas sobre protección social, seguridad alimentaria, desarrollo integral y otros problemas sociales a los que te enfrentas, esta es la oportunidad. Ingresa a levantalavoz.org y exprésate a través de audio, video, foto, texto y redes sociales. Ahora es el momento. Las 20 opiniones más votadas en línea serán presentadas en tu nombre y de todos los jóvenes de Latinoamérica a la presidencia del G20 a través de Save the Children. Únete y levanta la voz para que el mundo te escuche. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!